Hola a todos y bienvenidos una semana más a RetroNewsTV. Aparte de nuestras secciones habituales de noticias y juegos de la semana, para este tercer programa he querido innovar un poco y añadir una nueva sección que espero sea de vuestro lado. Así que sin más, comenzamos. Esta semana se ha puesto a la venta, tanto en PSN como en Xbox Live Market, el pack Mortal Kombat Arcade Collection. En dicho pack se incluyen tres juegos de la saga, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Ultimate Mortal Kombat 3. El precio es de 9,99€ en PS3 y 800 Microsoft Points en A-Live. Si posees una PS3 y el juego LittleBigPlanet 2, además de ser un fan de Alex Kidd, quizá te interese que el usuario. Dizown BR está llevando a cabo con el editor de dicho juego un espectacular remake del mítico Alex Kidd in Miracle World. Como veis en las imágenes que acompañan a la noticia, el juego luce de infarto. La Asociación de Usuarios de Informática Clásica informa que en la RetroMadrid FES de este año se podrá disfrutar de la historia de dinámica al completo. Podremos jugar a todos sus juegos en diferentes plataformas de la época, así como disfrutar de una exposición de ilustraciones originales pasando por echarnos unas partidas a una máquina arcade con el nuevo Navy News. RetroMadrid FES es un espacio dentro de GameFES y estará operativo desde el día 29 de septiembre hasta el 2 de octubre. Ya está disponible para todos los modelos de ordenadores Amiga el Update 3 de Amiga OS 4.1. Viene con numerosas mejoras y se puede descargar desde la web de Iperi. El 1 de septiembre y como conmemoración de los 30 años desde que salió Frogger, Konami puso a la venta en la App Store para todos los dispositivos de Apple Frogger Decade. Un remake del ya clásico juego de la rana que tantos divertidos momentos nos hizo pasar en su época. Bienvenidos al Rincón de Slóbulus a un nuevo capítulo de Memorias Espectrumeras. Esta semana Slóbulus nos trae en su canal de YouTube un nuevo episodio de Memorias Espectrumeras, en el que analizará el juego Zona 0 de TopoZo. Es un juego me imagensacional, pero lo es porque el control es preciso y responde de forma instantánea en el comercial para el Spectrum y sin duda supieron aprovechar perfectamente. Ya están disponibles los resultados del segundo concurso de Pasión MSX2. En esta segunda edición son dos los juegos que se han presentado con la misma temática, escapar de la cárcel. Por un lado tenemos al ganador, Hile Break, y por otro lado está el The Adventures of More Own Banderslut, Escape from Castro Castro. Sin duda alguna dos juegos más que interesantes para el ordenador japonés. Abandon Map nos porta a Mac OS X un nuevo juego. Esta vez se trata de Conan The Thin Media, un RPG de Virgin que viera la luz en 1991 para PC y que ahora podemos disfrutar en nuestros Macs con un solo clic. Según informa la web Vandal, SNK Playmore ha lanzado esta semana para PS3 y PSP en formato descargable un nuevo pack de juegos de la bíblica consola Neo Geo. Los juegos elegidos esta vez son Shock Troopers y World Heroes, dos clásicos de la que fuera el Roll Royce de las consolas de 16 bits. Ya tenemos disponible para Spectrum un nuevo juego de The Mojón Twins. El juego en cuestión se titula Horus Goes to the Tower y toma como referencia la inmortal mascota de ZX Spectrum Horus en un plataformero a la vieja usanda. Podéis descargar el juego libremente desde la web de los Mojón Twins. IREN Arcade Heats aterriza en la Mac App Store con una recopilación de los arcades de IREN más míticos. De esta manera y por tan solo 10 dólares podemos disfrutar de títulos como R-Type Leo, Hammer in Harry, Vigilante o el espectacular In The Hand. Nintendo acaba de confirmar los 10 juegos de NES que regalará a los que en su día compraron la 3DS a su precio y salida como compensación de la bajada del precio de esta última. De esta manera los usuarios podrán disfrutar de títulos como los dos capítulos de Zelda o el Super Mario Bros. entre otros. Antes de que termine el año, Nintendo también regalará a estos usuarios otros 10 títulos de Game Boy Advance. Llega PCW Dish Manager un editor de imágenes de disco para PCW tipo explorador de Windows y que en su primera versión beta permite hacer dos cosas. Abrir imágenes de disco y extraer archivos al PC y podemos crear disquetes para el PCW. Podéis descargarlo libremente en los foros de astram.es Menudo sorpresón esta semana y es que Loco Malito nos trae la demo de su nuevo proyecto llamado Maldita Castilla, el cual rinde homenaje a grandes arcades de los 80 como Tiger Road, Ghosts and Goblins o Riga, entre otros. El juego luce genial y hasta la forma de carga, así como la emulación de las scanlines, hace recordar a los arcades de toda la vida. No dejéis pasar esta demo porque es un auténtico pasote. EA nos da la posibilidad de descargar de forma completamente gratuita el episodio cuarto de la serie de RPGs Última, subtitulado Quest of the Avatar. La descarga es para PC y se necesita el emulador 2Boss para correrlo. Sin duda alguna, una muy buena iniciativa que deberían de imitar el resto de compañías. Otra vez Metro 81 nos trae un long play de un juego para Anstram CPC que en su día no fue muy famoso y se le puede calificar de muy malo. Se trata de Barrio Peligroso, de Edison. Atención, no os perdáis el final del juego. Menudo sorpresón nos daba Six estos días con la recuperación de un juego para Anstram CPC llamado The Prior of the Warrior que anteriormente ya había visto la luz en especie. Tras recuperar el código fuente de manos de sus autores originales, Six se puso manos a la obra con la colaboración de Metro 81 y han conseguido completar este fantástico juego que nunca llegó a ver la luz por parte de figura. Pero que seguro que hubiera sido todo un éxito de haberlo hecho. Podéis descargar el juego libremente así como acceder a un completo artículo de cómo se recuperó el mismo desde la web de Anstram.es. Esta semana tampoco os podéis perder el Podcast 9 de Retroactivo. Un podcast dedicado a la historia de SEGA y en particular a su consola estrella, la Mega Drive. No faltando en el cóctel la guerra que vivió en aquellos años entre SEGA y Nintendo. Sin duda alguna, uno de los podcasts imprescindibles que puedes escuchar en solo audio o ver en vídeo. Aprovechar tanto como la Famicom en los chips que venían dentro. Esta semana en nuestra sección Hagamos Historia hablaremos de Tennis Fortune, el que está considerado por muchos como el primer videojuego de la historia. Todo comenzó con Willi Haim Bozan, un reconocido físico que trabajaba en los laboratorios Brookhaven National en los años 50. Como diseñador de circuitos electrónicos para el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, Haim Bozan llegó a Brookhaven cuando abrieron en 1957. En 1958, como jefe de diseño de instrumentación, decidió poner algo de chispa en el Día Anual del Visitante, creando un pequeño juego interactivo que utilizaba un osciloscopio, una computadora analógica y unos botones muy básicos. El resultado era un sencillo juego de tenis más de una década antes del advenimiento de Poe. Tennis Fortune fue todo un éxito, y había cola para jugar. Sin embargo, Haim Bozan no tenía el más mínimo interés por comercializar la idea. Más tarde, diría que si hubiese patentado la idea, la patente habría sido asignada al gobierno norteamericano, y como mucho, habría sacado unos 10 dólares por ella. Tennis Fortune permaneció operativo durante dos años, y fue sustituido por una exposición de rayos cósmicos. Probablemente se habría olvidado todo el asunto si un adolescente, David Hall, no lo hubiera visto en un viaje escolar a Brookhaven. Hall fundaría más tarde Creative Computing Magazine, la revista pionera de la era electrónica, y escribió allí su experiencia con el juego de Haim Bozan. Hoy en día, más de 50 años después, Tenis Fortune de Haim Bozan es reconocido como el primer videojuego electrónico de la historia. A lo largo de la historia de los videojuegos ha habido muchos juegos que han tenido a bien llevar el deporte de la canasta a nuestros monitores. Pero ninguno de ellos lo consiguió con la fidelidad y espectacularidad que rodea el mundo del baloncesto hasta la llegada, en 1990, de CinemaWare y su TV Sport Basketball, nuestro juego de la semana. En su línea de representar los juegos como películas, CinemaWare sacó un par de juegos de deportes con estilo televisivo, el TV Sport Football y el que nos ocupa ahora. CinemaWare nos propone meternos de lleno en la NBA. Todo ello sin licencias oficiales pero con un editor de equipos y jugadores que va de lujo. De esta manera podremos jugar una temporada completa con sus play-offs, así como consultar muchísimas estadísticas del equipo como de la liga en general. Todo ello luce de maravilla, con unos gráficos espectaculares para un juego de deportes de la época. Además de presentarlo todo bajo un envoltorio televisivo con presentador del partido incluido que nos da las claves de cada encuentro, así como nos presenta las estadísticas de los equipos. Sin duda alguna todo un lujazo. La acción del encuentro transcurre en ambas canastas, dejando el medio campo para que sea atravesado por los jugadores de forma automática mientras nosotros visualizamos las estadísticas que se muestran en los videomarcadores. Todo está bien representado. Se pueden meter canastas de dos puntos de tres, anchos, mates, hacer faltas, tapones, dobles, etc. Todo menos pasos y campo atrás. También se pueden pedir tiempos muertos y hacer sustituciones cuando se crea conveniente. A todo ello hay que sumar que cada jugador tiene unas características y skills propios con lo cual puede correr más, anotar más o saltar más que otros, por poner un ejemplo. El apartado sonoro es correcto, sin más, aunque cabe destacar la música del inicio que nos mete de lleno en las retransmisiones que la televisión americana hace de los partidos de básquet. Por todo ello os recomiendo encarecidamente, seáis o no fans del deporte de la canasta, que probéis y juguéis unas partidas a nuestro juego de la semana, TV Sports Basketball. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de esta semana. Espero haya sido de vuestro agrado y nos vemos la próxima semana en un episodio más de RetroNewsTV. Un saludo a todos. ¡Gracias!